Javier, ¿no es cierto? Sí, Javier. Bueno, mirá, vamos a volar con Javier acá en Cuchicordal. Cuando yo levante el ala, ahí empuja hacia atrás, ¿viste? Pero después que empuja hacia atrás, ahí hay que ir hacia adelante. Vos tenés que correr ahí. ¿Cómo se sentó? ¿Ella se sentó ahí? No, hay que correr. Sí, pero no te voy a pedir que me asistas porque así no es la asistencia. Yo te voy a explicar, si querés. ¿Quieres que me explicas? Agarralo este también aquí, Javier. Agarralo este también. Lo que pasa es que tendría que correr con ello, pero me dijo que me vaya, Mariano. No, no. Siempre tenés acompañado. El pulgar ahí. ¿El pulgar ahí? El pulgar. El pulgar ahí. Y este también, agarralo así, mirá. Ahora nos está filmando a nosotros. Así se ve nuestra cara en el despegue, ¿vale? Sí. Y ahora cuando yo infle, pues vas a correr en esa dirección. La fuerza con los hombros, porque esto te va a tirar para atrás. Y vos tenés que mantenerte parado. Mantenerte parado. Exacto. Después cuando despegamos yo te voy a decir, sentate. Sí, gracias. Te ayudo, Cóndor. Bueno. De aquel lado en particular, después me acordé que está la cámara. De este lado entonces. Gracias, Cóndor, por ir en el fin de semana pasado. No, por favor. Cuando yo suba, más que nada, solamente acompáñalo él. No te claves mucho, porque si no, él la sube muy rápido. O sea, voy a subirle el ala y vos vas acompañando. Le ayudás a él que se tenga parado. Sí. De todas formas, ahora viene una novasa. Una novasa importante. Suba el ala, nos acomodamos en el medio y después vamos a avanzar. Miren, se paró el viento en el lago, en todos lados. En el lago es lo que entran, no es lo que se ve. Un pasito para atrás. Ahí. Hola, George, ¿cómo estás? Siempre me de la vista. Vente conmigo. Vamos que nos vamos. El spray se la vi a él. Bueno. Yo pensé, digo, pero... Ah, se me cayó, que apenas inflé. Allá, allá. Bueno, ahí saqué otra. Y la vendo de vuelta. Bueno. Pero esa me la habías vendido ayer a mí. Vamos a esperar la brisa. Una un poquito más fuerte que esta. Así no tenemos que correr tanto. Sí. Ven y la calo, por favor. Ven y la calo, por favor. Ven y la calo, por favor. Sí. Ya, le voy ahí a calipo, ¿eh? ¿Cómo andas, amigo? ¿Adentro? ¿Cómo andas, amigo? ¿Vas ahí? ¿Vas ahí? ¿Sí? Ahí, ahí me va a ayudar. ¿Vas ahí se va a desarrollar? Y mira, viene creciendo. Mucho. Y rápido. Sí, sí. Pero bueno, ahí se seguir mirando acá. Pero está prometedor el día. Ahora vamos a esperar un ciclo porque vemos ahí que está volando. Cuidado, flaco, 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 flaco. Gracias. Ponete más al costado. Ahí, gracias. Ponete más al costado. Ahí está. Un poquito para acá. Creo que va con poder ahí. Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No dejes de correr, no dejes de correr. No dejes de correr. No, aquí tenés que ayudar al correr vos. Bueno, sentate cómodo. Métete adentro. Más atento de ahí. Más adentro. Más sentado. Más sentado. A ver, préstame. Sí. A ver, préstame. A ver, préstame yo. A ver. Ahí está 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 Ahí está